Y retengo con un fuerte aplauso al Mariscal, bienvenido a Alberto Quema, qué grande, cómo la rompiste. De rambullé la sacaste Alberto. Muchas gracias, realmente hasta yo estoy sorprendido porque la verdad que cantando soy un desastre. Imagínate que quería imitar a los originales, viste como ellos pronuncian así, así, y yo trataba de hacer lo mismo, pero conmigo no puedo. Pero Moreira es un fenómeno, un crack. Enseguida que te propusieron estar en esta nueva edición de ¿Quién es la Máscara? ¿Dijiste que sí o lo dudaste? No, lo dudé porque soy un desastre. Yo dije, no, no quiero que pase vergüenza cantando lo que yo no sé hacer. Bueno, esto es un show y la gente sabe comprender que uno va y se divierte y se divierte con todo. Y la verdad que yo pasé notable, me divertí muchísimo, algo que nunca jamás hice, lo hice. Y bueno, es un poco una escritura más para la historia de mi vida. Alberto, pasa mucho en la Máscara de que cuando están por definir quién es, la gente empieza a arriesgar y esto se traslada al círculo familiar de amigos. ¿Te llegaron mensajes vos o la Máscara o la gente te llegó a consultar? Porque siempre que hay dudas te preguntan y uno no puede decir nada. Me volvieron locos. Ayer estaba jugando Brasil contra Costa Rica. No estoy en la Copa América acá, en Nueva Jersey. Y te juro por mi vida que me volvieron locos. El partido no estaba transmitiendo Martín. Si lo hubiera estado transmitiendo yo, no sé cómo hago. Pero en cada momento tenía el teléfono, agarraba el teléfono, cada rato me tuve que ir al costado para no molestar a los que estaban transmitiendo y poder leer lo que estaban escribiendo. Y vos sabés que lo que me llamó la atención es que nadie insultaba mi canto, al contrario, reconocía que entusiasta y meritorio. Entusiasta y meritorio. Pero fue una cosa impresionante. No solamente en el momento que se estaba llevando a cabo el programa de La Máscara, sino que hasta ahora mismo de mañana, cuando me desperté acá, tenía un montón de mensajes de Twitter, de Instagram, yo qué sé. Pero realmente, para mí fue un éxito del programa, no mío. Soy uno más para atender. Evidentemente fue una cosa que a mí me llamó la atención. Una de las frases muy características de quien es La Máscara es el secreto mejor guardado. ¿Cómo hiciste para no comentarlo a tus hijos, a tus nietos, con tus compañeros? Te voy a contar algo. Mi nuera, la esposa de Martín, yo tengo tres nietos. Uno que tiene 19 años, que es el hijo Yanina. Tengo a León y a Sofía, que son nietos del lado de Martín. León tiene seis años y medio. Y entonces me manda un video, mi nuera, con León abrazado al televisión, y dice, de la emoción se me caen las lágrimas. ¡Ay, mi amor! Le mandamos un beso de acá. Increíble. A tu nieto. ¡Ay, qué lindo! Sí, a León, a Sofía, a Franco. Bueno, Franco está grande, estaba todo el mundo mirando, porque ayer yo no me aguanté, nadie sabía nada. Mirá que hasta las últimas 24 horas, silencio estampa. Y antes de las 24 horas, dije, no, quiero que lo vean. Entonces le llamé a todo el mundo y dije, no se pierdan la máscara, que me voy a pasar un poco de vergüenza, yo qué sé. No me imaginaba. ¿Tus compañeros de Telemundo sabían? No, no sabía nadie. No, absolutamente ninguno sabía. Y mirá que he estado junto con Bursaco, con Ronchi, con José Carlos, con Romano, con Leo Díaz. No, absolutamente. O sea, está ahora sospecha. Estoy conviviendo con Ernesto Faría. Al que le dije antes fue a mi hijo. Le dije, escúchame Martín, mirá que tengo hoy, no, que dentro de unos días, el lunes, voy a salir en la máscara. Pero no, no comenté nada, al contrario. Cuando le contaste, ¿qué te dijo? Dice, no, no me jodas. Bueno, y estaba así todo pendiente de lo que iba a hacer en ese momento. ¿Y qué fue lo más difícil? ¿Qué fue lo más difícil? ¿Cómo? ¿Qué fue lo más difícil? ¿Por qué bailar y respirar abajo todo eso? Cantar. No, no, no. El atuendo que me pusieron del calcetín era medio caluroso, ¿viste? Por eso. Respirás todo. Pero te movías muy bien, mucho swing había ahí, ¿eh? Sí. Y que, bueno, tenía que hacerlo porque si no, no es show. Y la máscara es un verdadero show que la gente lo disfruta como loco y que tiene, me doy cuenta que tiene una audiencia impresionante, no tiene límite. No paran de legarme los mensajes. Uno de los tuits que nombrábamos recién decía que vos eras Canal 12. Ahora, ¿qué significaba para vos el estar escondido con ese uso no hables conmigo y con el casco y circular por todo el canal por alguien que, ¿no? Sos uno de la institución acá, una institución acá en Canal 12. No, no sabés. Fue toda una odisea el día que estuve que ir a firmar, porque estuve que ir a firmar dos días. El primer día, bueno, me pararon en una esquina que no había tránsito, pero entró a pasar gente. Y yo metido dentro de la camioneta y yo veía pasar gente. Y digo, me está mirando. Y yo con el casco puesto. Y después, cuando entré, mirá lo que te voy a decir, ¿no? Cuando entré al canal, cambié el caminar. Viste que vos, yo camino, si camino, no se me cuenta quién soy. Entonces, cambié el caminar, me hice medio el reo. ¿Y no te pusiste perfume tampoco? ¿Te dijeron que no te pusieras perfume también para que no te identificaran? Vos sabés que no me di cuenta. Capaz que usé perfume y no me di cuenta, pero no. Pero no se le cuenta a nadie, te puedo asegurar. Porque además hay vigilantes ahí que no dejan acercarse a nadie. Y vos pasás por un corredor y te meten en un cuarto. ¿Qué querés comer? Tenés de todo. Un servicio espectacular. Pero después te cierran a la puerta y te dejan adentro. Y bueno, te aguantás fiola un rato y después te vienen a buscarte. Y hay alguien que evidentemente te conoce, ¿no? Yo tengo que agradecer a Alejandra Borges, una fenómena, una productora excepcional. Que la verdad, me acompañó en todo momento. Igual que la gente que te viste, que te arregla. Bueno, yo tengo gente que está muy preparada ahí en el canal. Amparito, Amparito es divina. Es una genia. Yo creo que somos con ella los más viejos del canal. Lo que estamos hace más años en el canal. Amparito es una fenomenal compañera. Y además, su profesión, lo que uno viste, lo que uno tiene que poner, es fantástica. Realmente. Alberto, bueno, te diste cuenta, obviamente, vos estabas preocupado por el canto. Pero te has dado cuenta con todos los mensajes de la gente como te quiere, ¿no? Me ayudó mucho Moreira, te quiero aclarar. Me ayudó. Igual cantás bien, ¿eh? Igual no era lo importante. Te escuchamos cantar un tango, Alberto. Y la verdad que nos deslumbraste a todos. Sí, vos sabés que yo pensé que la música, lo que se canta, lo elige uno. Sin embargo, vos llegáis y te dicen, yo, cantás esto. Y menos mal que me dieron un tema que más o menos estaba de onda y más o menos la fui llevando, ¿no? Después me hicieron cantar una música italiana para tener de resguardo. Ay, Dios mío. Más difícil que darle un beso de lengua en tigre. Puedes imaginar. Era buenísima. Era terrible. Pero se quedaron con la morocha. Yo también me quedé con la morocha. ¿Te invitaste a bailar? Y me bailé solo. No, no quiso bailar conmigo. Ese tema uno le escucha y te calza bien porque dice, vos que sos un galán, camisa planchada, melena perfumada. No, me echó una perfumada. No, pero habla también de la camiseta transpirada. Y bueno, la transpira, claro. Claro, cuando él transmite, transpira la camiseta. Se dieron todo ese tipo de cosas. Pero además el baile lo compartí con todos porque hasta el jurado entró a bailar. Así que bailé con todo el mundo. Y verdaderamente me divertí. Porque eso es lo más importante. Si se divierte la gente, si disfruta la gente, que uno también esté junto con la gente. Y disfrute uno también. Lo disfruté enormemente. Estoy sumamente agradecido a la confianza que me tuvo el canal para hacer esto. Porque no saben cómo. Si yo lo voy a hacer bien, lo voy a hacer mal, lo voy a hacer un desastre. No sé cómo salió. Ustedes son los jueces. Salió divino. Alberto, ahora estamos viendo una imagen de... Estás en el camerino sentadito ahí con el busito puesto, pero sin el casco. Obviamente con tu traje. ¿Cómo fueron esos momentos así solito con tu traje y ese momento antes de salir a escena? Bueno, ahí estás en la duda de cómo te va a salir lo que vas a hacer. ¿Cómo vas a cantar y cómo vas a estar acompañado? Porque evidentemente tenés que recordar un poco la letra. No hacer macanas con tus gestos. Tratar de moverte de acuerdo a lo que vos pensás. Y ahí traté de distenderme. Hablé por teléfono como si no estuviera en ese lado. Con gente por asuntos profesionales, de trabajo, de laboral deportiva, de las transmisiones de fútbol. Y fui llevando el rato hasta que me dio el momento de grabar. Me agarraron de la mano y decían, dale, arriba al escenario. Y ahí te ayudan, te ayudan, te ayudan y te ayudan. Y es un equipo de producción tremendo. Es profesional. Súper profesional. ¿Te dio nervios en algún momento? No, no. Al contrario. Además, es un programa conducido por De la Cruz, que es un crack. Porque la verdad, sinceramente, es un fenómeno. Y bueno, está todo bien armado como para que uno no tenga problemas. Sin duda. Bueno, la verdad, te felicitamos. Desde Maxi para adelante son todos unos crack. Son todos unos crack, la verdad. Bueno, Alberto, ¿cómo estás pasando? ¿Estás disfrutando de esta Copa América? Sí, se disfruta porque es la vocación que uno tiene. Y la tiene hace muchos años. El fútbol es parte de mi vida. Lo que no quiere decir que sea fácil. No, es difícil. Hay que ponerle horas. Uno sacrifica de repente. Alguien te dice, bueno, che, estás de Nueva York. Andá a recorrer Manhattan. A veces es difícil encontrar el momento para hacerlo. Porque uno tiene que trabajar. Acá tenemos que hacer la oral deportiva, mediodía en la radio. Después salir en televisión de noche. Después transmitir cada uno de los partidos. Porque transmitimos por Radio Universal todos los partidos. Somos cuatro relatores que estamos al servicio de todo esto. Está nuestro comentarista, Ernesto Faría. Está Martín Quema. Está López Moroy. Está Gonzalo Gabriel. Está Richard Arce. Todo el equipo de la emisora Escales Sánchez. Todos, todos pensando en la Copa América. Está José Carlos de la Montevideo. Notablemente produciendo la salida nuestra. Junto con Leo Díaz, con Ronchi. Está Cabo Isán con Romano. Estamos formando un equipo en lo que respecta a radio ni que hablar. Y con respecto a Telemundo, en un trabajo que yo creo desde mí hacia afuera. Porque yo soy el último de la bolsa. O yo me considero. Pero una cobertura fantástica para que a la gente no le falte nada. Divino, Alberto. Bueno, muchísimas gracias. Felicitaciones por lo que vimos ayer en Quién es la Máscara 4. Y bueno, y ojalá vuelvan con la Copa. Bueno, vos sabés una cosa. Te quiero decir algo al final. Todos los seres humanos tenemos autoestima y tenemos un poco de vanidad. Si lo tenemos, la verdad, sinceramente, me han llenado el corazón. Me han dado una caricia al alma porque verdaderamente ha tenido esto una repercusión que yo realmente no la esperaba ni pensaba. Y estaba apuntando al trabajo de Copa América. Los felicito a todos por el gran programa, por la Máscara, por la producción, por el canal que ha puesto el programa, por quienes trabajan en el entorno de todo esto. Y gracias por llamarme. Estoy con ustedes. Un beso grande, Alberto. Arriba Uruguay. Felicitaciones. Buen trabajo. Divino, bien. Y seguimos en Estados Unidos, pero antes vamos a la presentación.